Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie Nomad Sky Llevaba mucho tiempo sin grabar Nomad Sky, pero es que estaba muy liado, muy liado Pero, esto yo los traje hace poco y se ha vuelto a respawnear, pues me parece bonito Este señor no tiene nada que ofrecernos, porque ya he hablado antes con él A no ser que se haya también respawneado la misión Vale, carcasa de corva, no tengo otra fascinación O cubo, cubo, cubo si que tengo, le puedo dar un cubo Venga, vamos a coger un cubito ¿Por qué estoy aquí? Pues muy sencillo Vale, puedo, los dos Yo voy a darle uno, y el otro me lo voy a guardar siempre por si las moscas Venga Presta su ayuda Vale, aumenta mi estatus con los corva, me parece muy bien Ok Vamos, estáis viendo que aquí Plutonio ya, en este planeta Plutonio es una barbaridad Oh, Platino Tenemos ya el Platino a tope Bien, he estado consiguiendo mucho, mucho, mucho Emerilio Aquí hay muchísimo Emerilio, he conseguido ingentes cantidades de Emerilio Me he puesto este hiperescudo Si pillo más hueco para el traje me pondré más cositas Podemos ponernos más tecnología, pero no quiero ponerme nada todavía Y vamos a comprar esto He estado ahorrando dinero como un cabronsete, hablando mal y pronto Y por fin tenemos el Mililón 800 para la pistola que tenía No estaba mal, pero es que esto, mira, 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 mira Esto no hay puto comparación Trae para acá, trae para acá Mira, 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 mira Acepto a regañadiente, pero acepto Y ahora tenemos una cacho de arma ¿Le podemos poner tecnología? Sí, hay que ponerle tecnología, de hecho Ok, hierro nos hace falta, hierro nos hace falta Esto se lo puedo poner Y el Eridio Como que aquí lo hay a porrón Y esto, Eridio, también hay por aquí a porrón Así que, sin problema Ahora sí, hay que conseguir hierro Y más hierro Ok, pues dicho lo dicho Dicho todo esto Vale, esto nada Nos vamos a ir de aquí Y nos vamos a ir a nuestra base Porque vamos a empezar ya a ampliarla, ¿eh? Nos vamos a poner ya con la base Que esto no puede ser, ¿eh? Estamos aquí muy perdidos La base... Está... ¿Dónde coño está la base? Ahí está, venga Venga, aprieta Que nos vamos a la base Dos minutos para llegar ahí Ah, mira, ya está Llegamos del tiris Y no tengo que estar tres minutos haciendo el bonger A ver si grito mucho porque Eh... ¿Cómo deciroslo? Os escucho tan fuerte el juego Que me voy a quedar sordo Vale, me voy a matar ¿Esto qué es? ¡Coño! ¿Dónde estoy? Vale, vale, espera, espera Tranquilidad, tranquilidad Vamos a dar la vuelta ahora Mira, ahí tenemos Eridio Por si nos hiciera falta Venga Giramos Que la seta esa de ahí es muy traicionera Y una vez estuve a punto de morir, ¿eh? Quedándome abajo de una seta Que no paraba de... De hacerme daño Bien, tenemos fosos de aquí De... De Merilio Los fosos estos de Merilio Nos pueden venir bastante bien Para ganar dinero Esto... Esto queda... Detrito No podemos aún Pues nada, venga Vamos a ampliar Mira, veis He puesto aquí ya Estuve haciendo algunas pruebas Y he puesto aquí un pasillito de dos ¿Vale? Que esto es muy fácil Esto es muy sencillo Esto es muy estúpido Sumamente estúpido Y bien Nos ponemos aquí Y si le damos a la seta Aquí ya podemos mirar Para ir haciendo cositas Salas cilíndricas Esto nos pedirá vidrio Pero no podemos Esto es lo típico Para hacer... Como un pasillo de cuatro direcciones De tres Una curva Esto es fácil de hacer Vente de hierro nada más Esto es una plataforma Que no... Esto es tópico de hierro Y no podemos ¿Vale? Esto es así Cilíndrica tal y cual Vale Pero si nos vamos para arriba ¿Cómo era para arriba? Coño ¿Cómo era para arriba? Ahora No Terminales Vale, terminales Partes de sala Terminal de construcción Necesitamos cincuenta de hierro O terminal de exonaves Esto... No podemos ponerlo Posición inválida Hay que mirar Pero... ¿Cómo deciroslo? Hace falta hierro Así que nos vamos a ir ¿Cómo estamos de hueco? Bueno Si fuera por... A ver esto como exprime Tío, que guapa esta arma, ¿eh? Está muy guapa A mí me gusta mucho Venga Vamos a darle caña aquí Vamos a echarle todo el hierro que podamos Venga Y lo primero Ponernos tecnología Esto es lo primero Y ahora esta Vale Falta una mijita de hierro Venga Esto es lo único malo Que el tema de la radiación Pero bueno Si nos conseguimos Si nos conseguimos Algún tipo de protección Y demás Ya se irá Eminorando el problema En sí Es una mijilla lenta A la hora de extraer Creo esta arma Pero bueno Que sea lenta Me da igual Porque esto se le pone Mejoras y fuera ¿Sabes? Más o menos Igual que el anterior Lo que pasa es que claro Tiene mucho más hueco Así que tiene mucho más margen De mejora Ok, perfecto Aquí ya podemos poner Esta Perfecto Que esta ya Vamos a ver Vamos a ver Hostia Que las balas van solas Para el tipo Las balas Van solas Vaya Esta arma Para matar Esta arma Para matar Es fresquísima Los nanites Para adentro Ok Aquí que no hace falta Nada más ¿No? Ok Vamos a coger Más de hierro Un putito Aquí que hay Neutrino De los De los mismísimos Vamos a ver Venga Venga Vámonos para adentro Antes de que nos dé un chungo Ok Nos metemos aquí Vamos a ir mirando Y aquí sube la protección Otra vez Que vamos a que da gusto Vale La terminal Esta Vamos a ver Información Estación de investigación Adaptada a la necesidad De los constructores Equipada con software Diseño Y arquitectura A lo mejor Lo que necesitamos Es Construir una sala Y dentro A lo mejor Tal Digo yo Digo yo Porque aquí claro Ah mira Mira Esto es diferente Esto es como una puerta Vale Esto es una ventana Ok Esto es Esto es una escalera Una escalera para arriba Pero bueno No Ahora mismo no Ok Pues No Esto no No es lo que queremos Tampoco Tampoco Ah Que aquí podemos poner Esto Amigo Esto está muy bien Bueno Esto no Pará Pará No Esto no Pues lo mismo Lo que tenemos que poner Es una sala primero A lo mejor ¿No? Una sala cilíndrica Y a lo mejor pone dentro Creo yo No sé O a lo mejor hay que poner Cimientos Pero los cimientos No los puedo colocar No Posición inválida Debería de ser esto entonces Vamos a colocar esto entonces Vamos a probar Ok Ok Tenemos aquí una sala Ajá Vamos a ver a la Z Puerta Ah Mira 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 Aquí ya podemos colocar La Terminada especialista De Construcción Podemos colocar Diferentes posiciones Entonces en una misma sala Podríamos colocar varias No sé Sí Parece que solamente Se puede colocar En ciertos sitios Aquí está bien ¿No? Creo yo La entrada está aquí Sí Aquí Sí Aquí cerca No hay suficientes recursos ¿Cómo que no? Ah Venga Vale Vale Pero ya sabemos Cómo colocar las terminales Venga No hay problema Venga Poquito a poquito Lo vamos haciendo ¿Qué hago yo con esto? Muere Bueno Inventario completo Vale Venga Vamos a reventar todo esto Y vamos a intentar Bueno Vamos a conseguir bastante hierro Y vamos a hacer varias terminales La de científica Ese también Y vamos a intentar Hacerlo todo Para cuando ahora vayamos A la estación De comercio Conseguir Conseguir algo O sea Conseguir que se nos venga alguien Venga Venga Vale Vamos a pillar a tope de hierro Es muy fácil de conseguir hierro Así que No hay problema 127 Ok Y que claro Que ya estoy Petadísimo Zinc Puedo echar No Y esto Lo podría Recargar Con plutonio Es que tengo que recargarlo Con plutonio No me queda Con No me queda otra Ok Vale caña Venga Me encanta esta arma La veo guapísima Venga Vamos a conseguir ya todo ¿Cuánto tenemos? 182 Yo creo Matando estos dos Podemos mirar ahora En un segundico Si aparte Que la radiación No nos deja Estar mucho tiempo más Así que Ajo y agua Vámonos Ya tenemos aquí Que bien Que bonito Y aquí Colocamos La terminada De construcción Termina de construcción Requiere un constructor Habilidoso Para que funcione Puedes contratar Constructores En las estaciones espaciales Ok O sea que aquí Interactuamos Claro Claro Nos dice lo que nos dice Bien Vamos a mirar La siguiente Estructura De esta De especialidad Esta La de exonaves Nos pide 50 de hierro Aquí no la podemos hacer Entonces A ver si nos va a pedir Otra sala Entonces Porque el hierro Si lo tenemos Pues Entonces Vamos a hacer Otra salida Por otro lado Vamos a ver Esto por aquí O por acá Vamos girando Vamos girando Porque no quiero que sea todo Hacia una misma dirección Giramos hacia aquí Si porque nosotros entramos por acá Ahora giramos hacia acá Bien Hacemos dos ¿Vale? Dos siempre de separación Tampoco Porque esto tampoco Que sea muy largo Y aquí ahora Hacemos la sala ¿Vale? Otra sala Ok Perfecto ¿Cuánto hierro no? Hay que coger más hierro Joder Que coñazo ¿Eh? Yo tengo que ponérmelo Yo saco baby Y me pongo a coger un montón de hierro Fuera de cámara Aquí tenemos también un montón Y si me pilla el bicho Que me pille Me lo cargo Me lo como Uy espérate Ese bicho lo he pillado Me quedan nada más que Dos bichitos ya Para mirar Para ver Para explorar todo Venga Ya está hecho Vamos a coger uno más Por si las moscas No me fío nunca Y nos vamos Perfecto ¿Veis como hemos hecho Hacia allí ¿Veis? Otro logo También podría venir Para acá También Pero bueno Eso ya se hará En el futuro Ahora mismo Vamos a mirar esto Y vamos a hacer aquí No Z Especia Este B Vale Ahora sí lo podemos hacer Aquí justamente Venga Vamos Ok Aquí necesito Termina de zona Requiere un técnico Velidoso Para que funcione Pueden encontrar técnico A la estación Está 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 Controlados por Geek Lo último Ah Esto es para Ah Entonces el exona B El coche Si Toleré Vale 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 Sistema es controlado Por los Geek Vale Y entonces Y el otro A ver Que me dice aquí Esto nada Vale Entonces tiene que ser controlado Por los Geek Amigo Bueno aquí no me puede ir A la terminal base ¿No? Transporte no disponible Porque soy así Bueno pues nada Vamos a coger la nave Y nos vamos a ir A la mierda Total ¿Hay cosas que vender? Pues sí Debería de vender Alguna cosa más Aunque bueno Construir Lo que se dice construir Bueno Este tío le puedo Comprar algo más Creo que no Bueno Bueno Espérate No te me pongas así Enséñame los planos Claro Este era plano De esto Claro Pero claro Esto Todo esto va a requerir Vidrio Yo no sé Hacer vidrio O pared con forma cúbica Esto Ahora mismo es Decorativo Más que otra cosa Calera de interiores A ver Que no es que esté mal Pero Ahora mismo Yo no le veo Una cosa útil Esfera de visión Plataforma de visión Esférica independiente Que permite A los usuarios Disfrutar de varias vistas Asombrosas En el torno de redes Pirámide Cuña Tubería No Esto yo lo veo Muy decorativo Esto parece que está bien Pero 47.000 Tengo 38.000 Y es que tampoco Tengo mucho dinero Para construir Este tipo de hierbajos Nos va a pedir Que quito Pero claro El rigor Rigogeno Ese no sé Qué coño es Esto Esto sí Pero claro Célula voltaica Placa noferrosa Lo típico Yo no sé Sacar eso Y este tío Me está rayando De verdad Hablando Bueno Vamos a mirar Hay algo más Que podamos construir Y yo aún no sepa Solamente están Estas dos terminales ¿Vale? Luego Miramos Esto Que bueno Esto es lo típico Esto lo podemos poner En cualquier lado Y Este tipo de cositas Nos va a pedir 100 de crisionitas No podemos sacar crisionitas 10 placas base Y vapor de electrón Que nada Esto es lo mismo Placa escudo Placa base No podemos hacer Este tipo de cositas Y ya está Y de estructuras básicas No tengo ni idea Porque esto No me deja Colocarlo en ningún lado No es que vaya Por un pasillo Esto parece Que son unos cimientos Vamos a ver Si saliendo fuera Me dejará Vale Esto parece Que me deja Ponerlo Si salgo fuera Pero claro Yo no sé Para qué sirve esto Sinceramente Unos cimientos Para aparcar la nave O para qué Aquí ya no puedo Vale Tiene que ser ya A partir ya de aquí Lo colocamos aquí Es que no sé Para qué sirve La verdad Voy a colocarlo aquí En plan Y aquí ya Podríamos colocar Alguna cosita No No nos deja Colocar Nada más No Ahora No Protección Contra la radiación Claro Bueno Bueno pues mira Vámonos Vámonos A la nave Y vámonos A conseguir Algo más A ver si podemos Bajarnos los especialistas Este científico Eh eh Antes de nada Uy que no quería No quería hacerte daño Hijo mío Yo solamente quiero El plutonio Oh Tamio ahí Yo lo siento mucho Pero cada vez que veo Tamio Tengo que cogerlo No hay nada por aquí ¿No? Ah mira Ahí hay Crisionita Por ahí Pero no puedo Coger la Crisionita Venga Vámonos Bien Ok Esto vamos a rellenarlo Con Plutonio por aquí Y esto Lo juntamos Con esto Ok Aquí esto Lo juntamos Con el Tamio Y Nos piramos ¿Dónde está la Ah? Vale Pues venga Recto Y Venga Vámonos A la estación Espacial Vamos a tardar Una mijita Esto no Esto es lo que hay ¿No? Pero bueno La verdad Que ya le vamos Cogiendo el tranquillo Es más fácil Conseguir dinero A base de Farmea Minerales Y Bueno Se consigue Armas muy potentes Fijaos el arma Que me acabo de conseguir Que es Una bestia El arma Que me acabo de conseguir Es una bestia Y está Bastante bien Vamos Es que Yo creo que Ya con esto Podemos darnos Con un canto Los dientes De aquí Hasta al final Del juego Prácticamente Una cosa De la que Ya nos olvidamos Y Ya que Y no hemos salido Ni siquiera De nuestro primer sistema Ya que está Bastante bien Está muy Muy Pero que muy bien Venga 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 Nos metemos aquí Venga Perfecto Nos colocamos aquí En la vitrocerámica Esta Y Vámonos Vamos a ver Que nos dice El Gake Y el Korvass Ese Hola 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 Todos 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 Bueno Tú me vas a vender Por fin Lo del tema De la radiación O no Estoy Estoy cansado Ya Me lo puedo comprar Lo puedo comprar Sí Por Fin Coño Por fin Bueno Podría comprar Estas dos cosas Pero yo creo Que ahora mismo Yo no sé Si comprar Si lo voy a comprar Por tenerlo Eh ¿Por qué no? Cumulo de enedites Insuficiente Ah Que tengo Noventa Joder Por siete Colega No me lo Que rata No Pues nada Mala suerte Pero bueno Tenemos tecnología Comprada Ya Perfecto A ver Hijo Tú que quieres Venga Colosado que tienes Perfecto Nos reuniremos Allí Dice ¿No? Bien Tú Tú ¿Qué pasa contigo? Contratar científicos Venga Eh Pero esto Me pedía Una de estas Científicas Eh Esto no lo tengo Solamente tengo El del exonave Claro No tengo Termina científica El que sí Podría Es este ¿No? El caroruga Este Termina de exonave Perfecto Vale Eres despreciable Pero bueno No me tienes Mucha estima Yo tampoco Pero si me ayuda ¿Qué más da? Bueno Pues esto Es el pugneo De los bichitos Estos que mato Por fuera No, no, no Todo me hace Far del platino Me voy a estar quieto Deben de mucha Bueno Me voy a estar No Es que me lo compro Muy bien Fuera, fuera, fuera Aparte necesito Algo de pasta Que no tengo nada Plutonio Hostia Lo compro muy bien Pero es que tengo No, no, no El plutonio Es el No, no, no El plutonio Por muy bien Que tú lo compres No Bueno Bueno Otra vez Nos vamos de vuelta Hola, hola, hola Hola, hola Uy, Dios mío Se forma una tangana Ahí que no vea Cada vez que pasó Venga Nos vamos Otra vez de vuelta Venga ¿Cómo estamos de huecos? La verdad que podría haber vendido el zinc Aunque como no sé si Es que como no sé Que me va a hacer falta O que no Vamos a mantener los materiales Y a tomar viento Venga Venga Venga, vámonos para allá Y vamos a otra vez Y a nuestra base No 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 No, dejarme Dejarme No, no Mierda No puedo No puedo huir Coño ya Mierda 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 Qué paliza Me meten Colegas Venga Mierda Mierda ¿Dónde está ahí? Bueno No hemos cargado una nave ¿Dónde está la siguiente? ¿Dónde está la siguiente? Joder Tecnología recargada Está hecho mierda Ese Me quedan dos más Pero no era uno ¡Muerde! ¡Coño ya! ¡Hostia! ¡Mierda! 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 ¡Uf! A ver, ¿esto qué me da? ¿Cómo que no hay espacio? Joder, es verdad. ¡Uf! Esto no lo llevamos. ¿Esto qué es? ¿Cuatro mil...? Esto no lo llevamos. Espérate, espérate, espérate. No, no, esto es volver. Y yo quiero ir allí. Vale, pero estamos aquí con un montón de cosas. Esto es hierro, bien. Vamos a coger todo este hierro que podemos. Cogerlo fácil. No, pues nada. Sino porque esto nos va a pedir hierro. Y luego también vamos a necesitar más hierro. Eh, teníamos otro tipo de... Sí. Sí, esto es más rápido, coño. ¡Uy, estás mío! ¡Oh, qué alegría esto, eh! Vamos a coger una mijita aquí, porque es que, ya sabéis... Ya no solamente el escudo también, sino que es que... ¡Uh! ¡Que me choco! ¡Joder! Se consigue un montón, tío. Vamos a tener que llevar un cargamento de hierro siempre en la nave, ¿eh? Creo yo, porque es que está claro que no... Que para recargar el escudo me he zumbado todo el zinc. Es que me he zumbado todo, todo, todo el zinc. Madre mía. No, pues nada. Vámonos para acá. Cobre es verdad que no he conseguido. Pero el merilio y el eridio sí. Bueno, y el cadencio ese no será posible conseguirlo. Supongo hasta que no pille el... El traje ese, los guantes en EBQ, o como se diga. ¿Dónde está...? Mi base, tío. ¡Eh! Vale. Necesitaba hierro también para cargar esto. ¡Uh! ¿Esto qué? Vale, hierro. Vamos a coger un poquito más antes de irnos. Hay una bola muy sospechosa. Trae para acá. Hierro también, ¿no? Madre mía, esto es una alegría, ¿eh? Podría quedarme aquí eones. Vamos a abrirnos camino un poquito. ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? ¿Está lejos estoy? Ahora. Venga. 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 Yo creo que es esta la base, ¿no? Yo creo que sí Uff, yo no sé cómo hemos salido vivos de ese enfrentamiento, ¿eh? Me ha costado la vida matar a esos... Bueno, pero he descubierto una cosa Que si los pillo por las paredes le hago el doble de daño Eso yo no lo sabía Eh, ¿podría aparcar aquí? En los cimientos Me estaría guay, ¿no? Casi, pero no Ok, eh... Esto es como todo Eh, es que estoy escuchando ahí... Gente deglutiendo Hola, hijo, ¿cómo estás? Vamos a ver qué nos dice Se puede proceder los planos para cualquier elemento de construcción que necesite Pero antes que te pongas a merodear por la galaxia en busca de recursos Permíteme que te otorgue estos planos de baliza Construye una baliza para marcar tu ubicación Y poder volver aquí sin problema Oh, gracias, querido Las balizas se pueden construir desde la Z Ajá Gracias, querido Ah, bien Pero ¿cómo coño hago una célula voltaica, huevón? La muestra de espadonio que necesito para calibrar sensores de diagnóstico de una términa científica Se extrae de los cactus que crecen en los entornos áridos Tráeme un poco y un científico podrá usar este lugar y abrir y cerrar el ojo ¿Vale? Espadonio Espadonio Volveré con los recursos que necesite Biomas estériles ¿Vale? ¡Hola! Desgraciado Intruso Haré lo que te prometí Construir una geobahía para... Para vagabundo partir de este esquema De mi exonave Y mi exonave será tuya A pesar de lo indigno que eres Joder Ahora disculpame Debo asegurarme de que este lugar es defendible Por si mi gente trata de encontrarme Oh, que bueno, es bueno tenerte aquí, hijo, sí Lo más necesario ¡Qué bien! ¡Ay, mi cago! Vale 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 Me ha dicho que inventaré completo Vale ¿Cómo que inventaré completo? Si no, si tengo todo A ver si es que tengo que coger A ver Ha construido la geobahía de vagabundo Tatatatata Vale, aún no estoy listo Pero es un crío patético Igual que los GEC Ah, que bien ¡Oh, eh, oh, eh! Como está aquí el violento Bueno, venga Vamos a ver ¿Qué es lo que...? No, esto no es No Aquí no No, este pinta Es una constru... Esto Exo, nave Pero esto que requiere 200 heridios Dos células voltaicas Y un resonador dinámico Muy bien, muy bien, querido Cuando sepas Una célula voltaica Nos vemos Por ejemplo No tengo ni idea De cómo coño Se hace una célula voltaica Sin células voltaicas No puedo hacer nada ¿Y tú? Sí, sí Mira con esos ojitos ahí Que tiene ahí De asqueroso ¿Cómo coño hago una célula voltaica? ¿Tú? ¿Cómo hago una célula voltaica de esas? Seña tus planos Y deja de rayarme Esto es todo Construcción 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 Módulo de mensaje Nada Este no tiene nada para mí Pues no No sé cómo hacer la célula voltaica Así que vamos a dejarlo aquí Voy a proseguir con investigaciones varias Y a ver qué tal A ver si consigo Primero el espadonio Que me suena un poquito Me suena un poquito Eso del espadonio Pero no lo tengo muy claro Habrá que ponerse a mirar a otros planetas Así que nada gente Hasta aquí el capitulillo de hoy Muchísimas gracias por verlo Y espero que os haya gustado Y nada Ya sabéis Si es así Clic a me gusta Suscribiros al canal Compartir vídeo Y comentar Ya tenemos ya la base Con sus terminales Para el Para el cochecito Y para Construir más Necesitamos Traerle espadonio Al niño Así que ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que ponerse a buscar espadonio Y todas esas cosas Así que nada gente Ya nos veremos en el siguiente capitulillo Hasta otra Así que nada gente Gracias